¡Agro TV! De saludos a su amigo Manolo González. Esta mañana nos encontramos en el 28º Congreso Nacional de Agricultura. Esta mañana está con nosotros el licenciado Luis Carlos Castro Verde. Él es el presidente de esta organización y justamente vamos a conversar todo lo concerniente a la agricultura a nivel nacional e internacional. Entendemos, Luis, que hoy por hoy la agricultura redunda en beneficio de nuestro país con grandes oportunidades no solamente para los consumidores, sino también estamos revolucionando este tema en virtud de brindar una excelente proteína al pueblo panameño. Bienvenido a Agro TV. Sí, muchas gracias. Primero que nada, un saludo a los productores a nivel nacional. Efectivamente, como se ha visto en los últimos meses en los medios de comunicación, la población panameña, la clase política, he estado cada día más consciente de la importancia de lo que significa la producción de alimentos para nuestro país. y creo que la producción avícola, la industria avícola, los productores avícolas han dado muestras a través de los años y en este Congreso hemos nuevamente ratificado el liderazgo que la industria ha mantenido en el año 2016, las proyecciones positivas que tenemos durante este año 2017, lo cual resume que existen actividades productivas en nuestro país que hacen su tarea, que han hecho su esfuerzo y siguen haciéndolo para ser competitivo, para poder llevar un producto de calidad al consumidor panameño y de esa manera, pues nosotros también tenemos la expectativa de que el gobierno nacional, que la ciudadanía, la opinión pública cada día aumente su conciencia sobre la importancia de mirar, echar una mirada siempre al campo, hay que apoyar todas las otras actividades económicas del país, pero también el campo merece atención, sobre todo en esta parte de producción de alimentos, que es un tema de futuro, garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria que nuestro país necesita. Justamente sobre este tema conversábamos hace un rato y mencionábamos que alrededor de 10.000 empleos directos y tal vez unos 75.000 indirectos que es lo que brinda la agricultura a nivel nacional, ¿qué refleja esto para nuestro país? Sí, efectivamente creo que el campo representa paz social, el campo representa esos empleos que son personas que no saben hacer otra cosa, lo que han hecho toda su vida es producir y lo que necesitamos es precisamente que se mantenga una estabilidad en esa área, apoyando al productor pero de una manera positiva para que sea cada día más productivo, más competitivo y también lograr el desarrollo humano que necesita el interior de nuestro país y que yo creo que el sector agropecuario es la parte fundamental de todo ese esfuerzo que se puede hacer para lograr este objetivo nacional de no solamente producir alimentos, sino garantizar la estabilidad política, social y económica de ese importante sector del país. Como no, gracias al licenciado Luis Carlos Gasto Verde, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores de la República de Panamá, esta mañana con nosotros, sabremos que en el transcurso de este programa estarán saliendo temas de mucho interés, bioseguridad, nutrición, sobre todo lo que es la calidad que hoy se le ofrece al pueblo panameño, no solamente en aves, sino también en postura y en otros productos, algunos subproductos que hoy también le están brindando grandes alternativas al pueblo panameño. Vamos a un cambio comercial, cuando regresemos vamos a continuar aquí del Hotel Sheraton, donde se realiza el 18º Congreso Nacional de Agricultura. Ya regresamos, gracias a Multibank. Hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios. Visítanos en la circursal más cercana. Estamos por todo el país. Hoy es el día de ser vidallonario en Multibank. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Pactrovet Plata AM, el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord, es también el más utilizado por todos, aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Pactrovet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá, Distribet S.A. Es otro producto Conex. Panamá es un país de sueños, de logros y esperanzas, luchando cada día por buscar algo mejor. Con cada monedita aportas a tus sueños, se cristalizan y se hacen realidad. Ahora Panamá, por tus sueños y esperanzas. Ahorra Panamá, que ahorrar es lo mejor. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Almacenes Agropecuarios Melo, con más de 55 sucursales a nivel nacional. Trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos, ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales en el sector agrícola, avícola, porcino, equino y ganadero. Con esto, Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá. Almacenes Agropecuarios Melo, confianza por tradición. NutriPack SA, empresa 100% panameña, dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas, vitamínicos minerales, sales mineralizadas y suplementos alimenticios de la más alta calidad. Llámenos al 290-1018 o al 290-1028. Y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales. Yo soy FCA Yo también soy FCA Ella y yo somos FCA Nosotros somos FCA FCA, educación para un mejor futuro del sector agropecuario, la gastronomía y la familia. Soy Noris Miranda y desde nuestra Oficina de Comunicaciones y Producción Audiovisual les saludo y quiero compartir con ustedes valiosa información de la FCA. La segunda parte del video sobre los logros y avances del primer año de gestión de la nueva administración dirigida por el decano Eldis Barnes Molinar y el vicedecano Simón Vásquez. Acompáñame a conocer más lo que ha ocurrido en el ámbito estudiantil, mejoras en los equipos agrícolas, proyección nacional e internacional de la FCA y mucho más. ¡Veamos el siguiente video! Entre otros logros y avances están los planes de mejoras de la Cafetería de Chiriquí, mejoras en el mantenimiento de equipos agrícolas, mejoras en el laboratorio de análisis de suelos, laboratorio de zootecnia, inicio del laboratorio de lenguas. La FCA ganó la convocatoria de Senacit para adquirir drones de fotos multiespectrales y aplicación localizada fitoprotectora para cultivos. Nuestra facultad ha participado constantemente en reuniones con la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa. Se realizó la coordinación con el Ministerio de Seguridad y de Gobierno para las mejoras en el suministro de agua y luminarias, ya que es la vía de acceso al Centro Penitenciario de Chiriquí. Y tenemos participación en el Programa Universitarios Vigilantes. Hemos puesto especial énfasis en dar a conocer las realidades y necesidades de la FCA a las autoridades universitarias, a través de visitas a todas las sedes de la FCA y presentaciones de los diversos proyectos. Se lleva a cabo una fuerte política de capacitación a estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional, con visitas a Japón, México, Brasil, Colombia, entre otros países. La FCA participa activamente en los foros pro defensa del sector agropecuario. En el componente estudiantil se han logrado agilizar los procesos de matrículas y el mejoramiento de los programas de asistencia y bienestar estudiantil. Las giras académicas y los proyectos de investigación son parte fundamental de la formación de nuestros estudiantes. El programa de relevo generacional en la FCA está dando frutos con el regreso de nuevos profesionales altamente capacitados que aportan nuevos conocimientos y experiencias. Con regularidad nuestra facultad se proyecta en las escuelas de todo el país, con la promoción de la oferta académica. Se muestran los avances de todas las áreas de la FCA en ferias, locales e internacionales, foros, conferencias, debates, concursos y congresos. En materia de comunicaciones se ha creado una fuerte estructura que integra el Boletín Mensual Agrocultura en formato impreso y digital, con noticias e información actualizada de la FCA. Los programas radiales Agrocultura y Amanecer Agropecuario. Nuestras redes sociales, el canal Ciencias Agropecuarias en YouTube, el blog Agrocultura y la primera edición de la revista académica Agrocultura en formato impreso y digital. La actualización de la identidad institucional está en la etapa de selección del nuevo logo de la FCA. Se han creado logos para los diferentes centros de investigación y contamos con una importante base de datos actualizada con fotos y videos de alta definición. La capacitación del personal administrativo se realiza de manera pertinente y permanente, fortaleciendo las competencias individuales y colectivas. Y cada día es más fuerte el vínculo entre toda la familia universitaria de la FCA, ya que no perdemos de vista el aspecto humano, la alegría de celebrar los logros y la solidaridad para enfrentar las dificultades y los retos. Por esto y mucho más, reiteramos nuestro compromiso. ¡Nosotros somos FCA! Muchas gracias por compartir conmigo esta importante información de la FCA. Logros y avances del primer año de gestión de la nueva administración dirigida por el decano Eldis Barnes Molinar y el vicedecano Simón Vásquez. Soy Noris Miranda y me despido hasta una próxima ocasión. Agradezco este espacio al Dr. Manolo y a AgroTV. Los veo muy pronto. Y recuerda, FCA, educación para un mejor futuro del sector agropecuario, la gastronomía y la familia. Yo soy FCA y usted sigue en sintonía de AgroTV. Estamos de vuelta gracias a Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por tradición. ¿Qué tal amigos de AgroTV? Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me acompaña mi compañero Mario Sánchez. Representamos a la compañía Calizas Finas Chiriquí. Y en primera instancia queremos felicitar a todos los agricultores por su 28º Congreso Anual de Agricultura. Somos una compañía procesadora de carbonato de calcio ubicados en David Chiriquí. Somos una empresa totalmente nueva en el mercado. Aproximadamente tenemos dos años y medio. Y nos dedicamos principalmente a procesar carbonato de calcio en diferentes tipos de granulometrías. Para los diferentes sectores, principalmente el área agrícola y el área avícola. Que nos caracteriza principalmente que los diferentes usos que tenemos en cuanto al aporte de calcio en la parte avícola. Principalmente en lo que es los huevos, la parte de alimento, nutrición animal, sistema óseo, etc. Adicionalmente en la parte agrícola aportamos básicamente para lo que es la acidez de los suelos. Con un PRNT con porcentajes idóneos para lograr su fin. Nos pueden localizar en los números que aparecen en pantalla con nuestro correo electrónico. Muchas gracias. En breve regresamos gracias a Almacenes Agropecuarios Melo. Confianza por Tradición. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Pactrovet Plata AM. El cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos. Aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Pactrovet Plata AM. Y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá. Distribuye S.A. Seguimos con más de AgroTV. Estamos de vuelta amigos con AgroTV. Continuamos esta mañana del 18º Congreso Nacional de Agricultura. Hoy también se encuentran con nosotros dos personalidades de este sector. Víctor Epifario nos acompaña y también don Roberto Toledano. Gracias Víctor por acompañarnos. Definitivamente hoy es un día muy especial para la agricultura. Pero en el marco de este Congreso, ¿qué ha sido lo más impactante para Víctor Epifario y yo diría para todos sus colaboradores? Muchas gracias Manolo. Venimos en este Congreso a actualizar la industria avícola. Aquí están todos nuestros proveedores. Los nuevos equipos, la nueva tecnología, las nuevas herramientas para seguir trabajando y avanzando en la industria avícola y su actualización. Víctor, hemos sido crecientes. Es decir, cada año la industria avícola va en avanzada. Hoy gracias a diferentes tipos de herramientas que se tienen para poder sostener una avicultura, digamos, en tiempo y espacio. Pero también podemos considerar que la mano de obra, o sea, los colaboradores han sido de gran soporte para todo esto. Yo creo que vale la pena resaltar esto porque hoy justamente se encuentra con nosotros para poder fortalecer todo ese conocimiento. Justamente, los congresos son para capacitar a nuestro personal, a nuestros colaboradores que son los que hacen la realidad de la industria avícola y los cuales hacen producir a este país la mejor carne para nuestros consumidores. Hoy por hoy, ¿cuánto hemos crecido realmente en los últimos años? Sabemos que en el huevo, en la carne, en productos derivados hemos sido muy exitosos, pero ¿qué cifras podemos mencionar en este caso? Bueno, hasta la fecha llegamos a unos 90 millones de pollos procesados con alrededor de un 3% de crecimiento gracias a la confianza de nuestros consumidores y a la calidad que ha demostrado la industria avícola panameña en una proteína buena y barata para nuestra población. Bueno, gracias Víctor, pero esto representa para Roberto Toledano que, es decir, hoy estamos hablando de una industria con grandes porcentajes que pueden ser medidos y que definitivamente con una proteína barata, con una proteína que le brinda al pueblo panameño, diferentes alternativas, estamos en aires de Navidad donde en esta época se consume mucho y creo que es una buena alternativa para resaltar este aspecto. Bueno, gracias Manuel, primero, y como expresaba Víctor, la industria pues ha podido manejar el crecimiento, la demanda realmente que se presenta, una demanda que es más que todo porque los consumidores obviamente confían en nuestros productos y gracias a Dios hemos tenido esa fortuna de poder brindar lo que ellos necesitan, una proteína barata, pollo y huevo, sobre todo huevo. Y la verdad es que, bueno, en diciembre, como mencionabas, pues la demanda aumenta en un 15 o un 20% y, bueno, gracias a Dios nosotros siempre hemos tenido la capacidad de poder presentar esa oferta para que el consumidor panameño se vea beneficiado, sobre todo que es una proteína muy completa y además de eso es muy barata. Y yo creo que ahí está parte del secreto, ni decir tampoco de que las presentaciones que nosotros tenemos son de primer nivel, ¿no? Roberto, ¿qué ha fortalecido a la industria avícola en Panamá? Es decir, ustedes han hecho un trabajo que data de muchos años, siento que cada día ustedes están más unidos, cada día procuran de verificar lo que acontece en el mundo justamente de la avicultura, pero no solamente eso, sino también todos estos ofrecimientos que le hacen al pueblo panameño. Yo creo que el secreto, primero, es competitividad. Se piensa que son pocas empresas, son 16 empresas en total a nivel nacional. ¿No hay celo en esto, Roberto? Bueno, por supuesto que dentro de todo en la parte comercial hay gran competencia, eso no se puede esconder. Yo creo que ese es el secreto, precisamente porque hay gran competencia y, bueno, hemos tenido que ser ingeniosos, hemos tenido que ser productivos, y ese, yo creo que el secreto está allí. El secreto es que nosotros no recibimos ningún subsidio, nosotros lo que tratamos es de conquistar al cliente y creo que si seguimos con eso, como desde cuando se empezó, obviamente, pues no hay más que mejores fortunas para la industria, ¿no? Bueno, gracias a Roberto Doleano, gracias a Víctor Epifanio y definitivamente también tenemos que felicitar a la licenciada María Ruiz de Lavizón porque ha hecho un excelente trabajo a lo largo de muchos años en estos congresos, todo un equipo especializado que justamente le ha puesto alma, vida y corazón. ¡Vamos a un cambio comercial! Y ya regresamos con más de AgroTV. En el campo hay futuro para quienes lo hacen bien y Emiliano Domínguez lo ha demostrado. Convirtió una ganadería tradicional en la finca lechera de mayor producción en clima tropical. Cuenta con un avanzado sistema para el levante de terneros, instalaciones, genética, alimentación y, lo más importante, una nueva generación se hace cargo del negocio. Tengo fe que Jaime Enrique va a seguir adelante y va a crecer como yo crecí. Sí, padre, acepto el compromiso. Emiliano Domínguez es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Seguimos con más de AgroTV. Seguimos, amigo, con más de AgroTV. Continuamos esta mañana del 18º Congreso Nacional de Agricultura. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Amir Nilipur. Él es el organizador de la parte científica y en este Congreso se han dado cosas muy interesantes. El mundo ha revolucionado de una manera interesante y no solamente porque la agricultura hoy esté repuntando como un alimento de gran importancia, sino porque la actualidad de la bioseguridad, entre otros temas, cobra en vigencia. Doctor, bienvenido a AgroTV. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad. Me encanta la industria de avícolas, una industria muy dinámica. Todos los días hay cambios. Y en este evento que estamos celebrando estos días tenemos 30 charlas. Y en el enfoque de la charla estamos haciendo mucha bioseguridad. Para nosotros, la industria de avícolas, bioseguridad es suma importancia. Estamos trabajando mucho el manejo de cómo entrar a la granja, cómo desinfectar la granja, cómo recibir las visitas. Es muy importante que si las aves o no son sanas, están sin problemas. Tenemos que hacer mucha énfasis en el asunto de bioseguridad. Otro asunto que estamos trabajando mucho y tenemos varios charlas son los asuntos de genéticas. Genéticas de apoyo son unas ciencias muy avanzadas. No hay nada raro en la genética de apoyo. Es selección para parámetros muy importantes como peso, conversión, la mortalidad. Tenemos varias charlas que explicar a los agricultores que si bioseguridad está bien y tiene buenas genéticas. Lo importante que viene es la genética de humanos. Para mí, la genética humana es muy importante. No importa, tú tienes todas las mejores instalaciones, tienes mejores genéticas, tienes mejores... Todo es bien, pero si no estás manejando bien, los pollos, las gallinas no van a rendir bien. Otro asunto muy importante que siempre no pensamos mucho es alimentación en los pollos. Para mí, para nosotros, la alimentación de pollos debe ser bien balanceada. Saben que los pollos son proteínas muy ricas. Yo acabo de hablar de una charla de huevo, valores nutricionales que tiene el huevo. Es una proteína muy importante para toda la población. Pero sí, tampoco podemos alimentarla bien, no podemos tener productos de alta calidad. Todo en fase que tenemos con más de mil personas aquí en esta reunión tan importante anual que estamos haciendo. Más de 28 años, casi todos los 30 años que estoy viviendo en Panamá. He visto evolución de la industria de avícolas, como los héroes en Panamá. Ha evolucionado en otros 20 años un mundo totalmente diferente, muy moderno, muy avanzado, gente muy capaz. Y de verdad no hay otra manera, con tanta competencia que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, importaciones, todo lo que hay. Y tenemos que aprender a aprovechar mejor esa genética de potencia que tienen los pollos. Doctor, los conferencistas, ¿quiénes han sido? ¿De dónde han venido? Esos temas que realmente ustedes han seleccionado. Hoy se les brinda a estos colaboradores para que tengan herramientas de trabajo y para que justamente puedan aplicar dentro de sus granjas. Nosotros tenemos conferencistas de países muy bélicos, tenemos de España, tenemos de Colombia, tenemos de Costa Rica. ¿Por qué hacemos eso? Nosotros no podemos mandar a todos los 10.000 personas que trabajan en la industria de avícolas, mandar a diferentes países para recibir la información más reciente. ¿Qué hacemos anualmente? Trabajamos todas las conferencias aquí para compartir sus conocimientos con nosotros. Y la gente que mañana que regresa a la granja, saben qué oportunidades existen, que es un paquete ahí que está ahí. Pero tú tienes que saber cómo sacar potencial de este paquete para poder sobrevivir y alimentar mejor. De verdad también para mí es muy orgullo que en Panamá consume de pollo, que es uno de los más altos a nivel de América Latina. En Panamá estamos consumiendo como 90 libros de pollo y huevo, estamos 160, 170 huevos por persona, que todavía es bajo. Pero es nuestro trabajo que educamos y que la población también aprovecha esa joya nutricional que tenemos. Doctor, muchísimas gracias. Esta mañana ha conversado con nosotros Amir Lillipur. Él es organizador del Congreso Científico y definitivamente ha traído temas de mucha actualidad. Estamos seguros que todos estos colaboradores, a los cuales le mandamos un cordial saludo, estarán muy capacitados para brindar ese soporte a la industria avícola nacional. Vamos a un cambio comercial y ya regresamos con más de AgroTV. Pronto regresamos con más de AgroTV. Si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo, sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 AM y los sábados de 5 a 6 AM el Boletín Agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM. Conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia. Ya lo sabes, el que no escucha el Boletín Agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario. Este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá. Ya estamos en Darien, Chepo, Cocle, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Estos son los precios de esta semana. De frontera a frontera con la familia ganadera. Subasta Ganadera de Panamá, donde tu ganado vale mucho más. Este segmento llega por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios ISA, que les recuerda a todos los amantes de los caballos que ya está en ejecución, el seguro equino que garantiza su inversión. El Instituto de Seguros Agropecuarios, en el día de hoy, en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Seguros Agropecuarios, da inicio a un seminario internacional con el tema, los desafíos del seguro pecuario en Latinoamérica y el Caribe. Esto, hay una participación de 16 países y más de 90 participantes, logrando unificar criterios y más que todo en la búsqueda de nuevas alternativas para el sector pecuario, donde podamos tomar como país las actividades con beneficio a desarrollar. Y esto se demuestra cuando, al final del día, en la parte teórica, quede concluido lo que es las acciones y las limitaciones y los beneficios que puedan tener los productores nacionales para poder ejercer la actividad del seguro, la actividad pecuaria y que sea garantizado a través del seguro pecuario. El seguro pecuario tendrá un buen futuro si podemos diseñar soluciones técnicas y comercialmente viables para satisfacer las necesidades de los ganaderos, entre las cuales destaca la protección contra el riesgo catastrófico de las enfermedades epidémicas y sus consecuencias. Agradezco enormemente al Instituto del Seguro Agrario de Panamá, con su líder, el ingeniero Irving Santos y su equipo, por el excelente trabajo realizado. En la parte pecuario, en la parte pecuaria, logramos establecer e incorporar otro tipo de seguro como lo es el seguro de equino. También logramos establecer lo que es el aseguramiento de bovinos de alta genética. Este segmento llegó por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios, ISA, que les recuerda a todos los amantes de los caballos que ya está en ejecución, el seguro equino que protege su animal ante las inclemencias del tiempo. Y bien amigos de AroTV, hemos llegado a la parte final de este programa. No sin antes, agradezco a la Asociación Nacional de Agricultores de Panamá por esta gran oportunidad de haber compartido una mañana intensa. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener un grupo organizado, un grupo que nos brinda la mejor proteína del mundo. Y justamente eso es de tratar, dar a nuestro país una seguridad alimentaria, que es lo que va a garantizar por muchos años que todos estemos en este globo terráqueo. Hoy se encuentra con nosotros Ana Chevo, ella es gerente general de Artasa, con la cual hemos compartido por muchos años estos congresos. Pero también tenemos un invitado muy especial. Ana, como siempre, gracias por esta oportunidad. Bienvenida a AroTV. Gracias doctor, muy agradecida por esta oportunidad de representar a Artasa. Tenemos 31 años en el mercado avícola, porcino, de ganadería. Y de verdad que estamos muy contentos. Muchas felicidades con toda la organización y gracias. Tenemos aquí a nuestro gerente técnico, Javier Solís, quien va a dar un poco más de detalles sobre nuestra empresa. Como no, gracias Anita, pero Javier Solís se encuentra con nosotros. Javier, gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos que hay mucha información, son 31 años que venimos bregando en este sector agropecuario. Y también, como siempre, nos sentimos orgullosos de esta empresa que le ha brindado tantas oportunidades al sector más productivo de este país. Sí, efectivamente, como decía Ana, tenemos ya más de 30 años de estar trabajando en Panamá, trabajando con los productores de la mano, juntos, como amigos. Y hemos ido creciendo conforme ha ido avanzando la industria avícola. Empezamos primero con equipos que nuestro fundador, don Rodolfo Rosemena, inició aquí en Panamá. Vino de Estados Unidos con la visión de ayudar al productor panameño. Y empezamos con eso. Los equipos de antes eran un poco diferentes a los de ahora. Ha habido una gran evolución en eso. Y lo empezamos a acompañar con productos para la área de nutrición. Una de las primeras empresas que representamos es una de las transnacionales, la compañía más grande de producción de vitaminas a nivel mundial, que en aquellos años era Roche, hoy es DSM. Y ellos también fueron creciendo y abarcando con nueva tecnología y nuevos productos para el área de nutrición. Hay vitaminas, hay minerales, hay enzimas, hay ácidos orgánicos, etcétera, que tienen ellos y que nosotros estamos poniendo aquí en Panamá para todos los productores. No solamente en el área avícola, que es lo que estamos hoy hablando, sino en el área de cerdos, en el área de ganadería, lechería. Estamos en acuacultura también, etcétera. Hace unos años también empezamos a trabajar con otra compañía en Estados Unidos, una compañía muy seria de más de 60 años de estar en el mercado. Y que tiene productos que... Hay un producto que la mitad o más de la mitad de las gallinas en Estados Unidos utilizan. Y nosotros lo tenemos también aquí en Panamá. O sea que el productor de Estados Unidos y el panameño tienen exactamente lo mismo. Y eso lo hacemos a través de Artasa. Son productos muy avanzados, productos ya naturales, que ayudan al productor local a alcanzar las metas que hoy nos exige. La producción de proteína, como vos decías, cada vez más el mundo necesita más alimentos. Somos más gente que tiene que ser alimentada. Y la fuente básica de proteína más barata es pollo. Por eso es que estamos hoy aquí también en la avicultura. Y esto va a seguir creciendo, porque la población sigue creciendo, y lo han dicho en todas las charlas que están por acá. Y hay que producir más, mejor, más económico y más saludable también. Como no, Javier, muchas gracias. Realmente una empresa dedicada al sector agropecuario. Por eso que se dice que en Artasa, ciencia, tecnología, innovación y sobre todo calidad es lo que le ofrecemos a los productores panameños. En esta ocasión, se pide a su amigo Manolo González, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana aquí en AgroTV. Un programa sin fronteras.